mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos no me volteo la cámara porque vieran que ando mis amigas esta fue friega el día de hoy en el trabajo empezamos aquí ya ni hablamos de la friega para que ya me la dieron de todas maneras bueno vamos a mirar bolsitas ok el día de hoy parece que mire que sacaron algunas nuevas como esta que está aquí de la marca aldo sale en 30 dolaritos tiene su cadenita así muy bonita abre aquí en que bella me encantó creo que tiene dos compartimentos dentro y el cierre citó ese y luego tienen esta otra compañera aquí como a su prima más o menos en qué bonita sierra esto es de 30 dólares está hermosa también y esta creo que abre nada más con un botoncito compartimento ahí otro ahí y es de 30 dólares y luego aquí tienen las 10 en este color café tan bello estas vienen saliendo en 40 dólares cierran la parte de arriba son así de la parte de abajo y la parte trasera ya saben y siguen llegando estas mis amigas de 27 dólares vieron que estas dan súper caras en línea es montana west la marca las and climb de 18 dólares parece que tiene una en verde muy bonita también está bonita esto es papel ok no crean que es el color de la bolsa es de 17 dólares y la marca en la tierra compartimento ahí ahí y en la parte trasera correa amplia que eso me encanta les digo que si no luego luego me empieza a lastimar estas en cafecito se los enseñó el otro día muy suavecito el material compartimento aquí me gusta la correa de 30 dólares y está en eso nada más de 20 dólares que marca es haber marca sammy harley y aquí tienen estas que también son de material muy suavecito precio original de ellas 128 dólares cierran la parte de arriba aquí en ross por solamente 31 dólares mis amigas increíble ese precio aquí al frente tienen las mochilitas de 40 dólares de la marca 10 y creo que está ya la miramos ayer saben que no no la miramos es vegana y es de 17 dólares qué bonita está con el osito 20 dólares por ella y aquí tienen otra mochilita en rosadito de la marca 10 que sale en el bajo precio de 40 que veía eso es a tom y ya la miramos el otro día también las timaren que sale de 35 súper grandecita y tienen otra como en un cremita otra ya es un poquito diferente el color ésta sale y 40 también y desde hace rato estoy mirando esta mochilón una y quiero saber qué es es de la marca el en tracy salen 35 dólares pero ven el tamaño de ella grandísima tiene un compartimento dos compartimentos esté allí el grande de allí las dos del lado se siente que está bien hecha esta mochila y está grandísima comparación aunque se las puedo comparar a una de tamaño regular vean tienen otra en un verde citó también hermosa mis amigas en este tamaño tienen otra y negro de la misma marca el en tracy igual de 35 dólares y ver aquí atrás veo como bolsitas como bolsitas con moneditos esta sale en 10 dólares es vegana tiene su correa así esta sale en 11 dólares correa amplia también esta que trae monederito es de 15 dólares y creo que también va a ser vegana si todas mis amigas otra y también sale en 10 dólares ya salimos de las bolsas andamos en los zapatitos les quiero enseñar vean estos llegaron el día de ayer que son de la marca jucita tour salen en 15 dólares solamente súper llenos de brillos mis amigas estos también que llegaron el día de hoy solamente 28 dólares son de la marca aldo súper altos en tamaño 8 y disculpen si escuchan ruido pero están sacando mercancía ven esos tapones sononones mis amigas con eso sí me quebro la cadera ya no sirvo yo para andar con tacones 30 dólares por estos de la marca clark y son el 5 y medio creo que perdí el balance ya por no usarlos me voy más por la comodidad 25 dólares estos de la marca chami hau peguer todo esto es tela como pueden ver muy bonitos pero me encanta el nombrecito y se siente que están bien pero bien cómodos vamos a ver si los tienen otros tamaños ok de marín por 20 dólares creo que ya los habíamos mirado se me hicieron conocidos de la marca naiki 55 dólares en tamaño 6 y quieren gritar antes de que empezar a grabar empezaron a gritar poquito y pararon que son estos zapatitos para el agua de 10 dolaritos solamente en tamaño 8 de la marca and your armor 30 dólares pero estos no dicen qué tamaño son estos ya los habíamos mirado los kits con brillitos que salen en 13 dólares pero están bonitos estos son los que les decía que habían llegado al principio en blanco y ahora nos llegaron los negros con brillos de juzzi cachoe nada más que estos ya se acabaron creo que se parece el único que anda aquí flotando estas bellezas de adidas solamente 40 dolaritos dan la punta con color más color 7 y medio que hermosos y estos también llegaron el día de ayer que son de 17 dolaritos de la marca y es polo esto sí lo sacaron en todos los números a ver algo con perlitas de la marca indiano solamente 13 dólares son así que bonito de verdad vean esos zapatones que sacaron esto sí mire que lo sacaron hace ratito son de 43 dólares y son converse mis amigas mis amigas qué es esto están pesaditos dan estos pumas nada más son de dice que parece 25 creo si 25 dólares se miran como usados mis amigas pero no están usados en tamaño 6 que diferentes y vean lo que se coló aquí de hombres son de la marca converse de 37 dólares en 8 y medio son así pero son de hombre ok no me los vayan a pedir para ustedes y aquí tienen calvin que son unos taconcitos muy bonitos en 8 y medio también salen en 33 dolaritos en las bolsas de más alta gama está triste la cosa pero súper triste vean esta de la marca Michael Kors correa amplia me encantó ah trae su monedrito también esta es de 90 dólares qué bonita me encanta que trae para el antibacterial en blanco lo único malo pero de que está hermosa es hermosa la correa es la que me gusta 50 dólares es por esta de la marca Calvin correas como en un color rosita y luego tienen esta otra con la correa así lo que sale en 40 dólares dos compartimentos solamente están bonitas del señor Carl pero no tiene el Carlito por ninguna parte esta sale en 40 dólares cierre y nada más tiene las agarraderas así con blanco en la parte de arriba y vean esto yo encontré la crossbody así de con avioncitos de Michael Kors esta sale en 90 dólares y tiene solamente este segurito aquí para cerrarse qué bonita de solamente 110 dólares solamente esta carita esta solamente tiene cierre en la parte de arriba a ver mis amigas vamos a mirar qué es lo que tienen aquí en extra pequeño ok esta es de 11 dólares y creo que la marca es esta que no puedo ni pronunciarla son de mujer estas ok 17 dólares de la marca Ralph Lauren con su caballote y jinete en la parte de enfrente 10 dólares 17 dólares por esto nada más que esta va a quedar sueltecita y aquí tienen GKNY en 17 dólares creo que esta va a ser Michael Kors y no mis amigas esta es de la marca Manograph en 10 dólares y esta sale en 5.99 7 dólares por esta Levi's BB en 13 Michael Kors 20 dólares es así muy pero muy sexy y entramos al tamaño pequeño y 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 aquí tienen esta de la marca Ralph Lauren 17 dólares dice que es extra pequeña pero se me hace un poquito grandecita 20 dólares en pequeña esta de manga larga y esta es la marca que no pudimos ver es de 11 dólares una seca con sus brillitos esta sale en 13 pero es crop top vean iba para las loncheras en friega pero me acordé que miré unas toallas que llegaron de la marca Lacoste que salen en 15 dolaritos se acuerdan que les había enseñado otras en otro color pues están llegando en este verde con azul se miraría así su toalla que se me hacen bonitas y luego aquí tienen otra de 15 dolaritos creo que esta también no había llegado y pues ya aquí tienen todo el resto de toallitas de 9 dólares para niñito para niñita beach towel de 12 a ver está muy colorida dice California en 12 Juicy Couture esta es una sabanita ok no una sabanita sino una cobijita de 11 y aquí tienen Betsy súper bella bien colorida en 13 y ahora sí vamos a la loncherita pero miren lo que encontré para una clientecita mis amigas se me hizo tan hermosa solamente en 10 dolaritos tiene cierre en la parte de arriba y es así de la marca Disney vean les quería enseñar las loncheritas que se me hicieron súper coloridas y bonitas esta es de Fridge Pack que salen en está rebajada de 7 a solamente 5 dólares estas otras como se las enseño son de la marca Igloo así y salen en 17 dolaritos vean qué bonitas unos colores bien diferentes aquí tenemos la de Jessica Simpson pero esta saben que no tiene la etiqueta Nicole Miller en 10 dolaritos floreadita luego tienen la Steve Madden que sale en 11 y se me hizo bonita esta esta es de la marca Disney y vean qué bella se me hizo hermosa nada más que el precio mis amigas aquí lo tiene 15 dólares es lo que están pidiendo por ella compartimento aquí compartimento acá y así la loncherita y luego tienen las hieleritas estas para dice 24 botes que salen en 18 dólares y otras loncheritas life is good de 20 dólares esta está bastante pero bastante larga en carteras para papá mis amigas vean tienen bastante de marca esta es de la marca Guess abre así y sale en 13 dólares la marca Guess abre así y sale en 13 dólares súper barata una seca de 17 dólares abre aquí Tommy Hilfiger que salen 17 dólares también igual esta abre de aquí Esta doble en 3 Y sale en 17 también De la marca Chamejo Pager Tiene su banderita ahí Esta tiene el nombrecito Y nada más doble en 2 Es de 17 dólares Una Yes Creo que va a ser como de 12, 13 Sí, 13 dólares Tiene el signo de que es ahí Marca Columbia Sale en 13 Tiene este compartimento aquí Y bastante espacio para sus tarjetas Otra de la marca Calvin Pero esta tiene el nombrecito escrito ahí Sale en 18 Aquí tiene otra Calvin Que sale en 17 Esta doble en 3 Y mucha Tony Ah no, esta es Yes, me equivoqué Sale en 13 dólares Súper barata la Yes Esta tiene la banderita El nombrecito Y el nombrecito de Calvin Ahí también Marca Chamejo Tiene muchísima mis amigas Así que si ya saben Si buscan Solamente díganme a otra Calvin Ya conocemos más o menos los precios Otra Yes Que tiene el nombrecito así En dorado Y aquí tienen otra 13 dólares Ok mis amigas Nos vamos Que el eterno me las bendiga Nos miramos mañana Cuídense mucho Adiós Com Edgar Adiós 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 M Prinpez Hum A Amigas Adiós Moth